¡Felicitaciones! Agradecidas de que nada con el equipo Claudio Fenix que trae un incidente a otro creo que es un trabajo de todo hecho me emociona mucho me emociona por el año de 2002 mil de la peor manera y bueno, empezar la temporada así sabiendo todo el esfuerzo económico que está haciendo Claudio Fenix para poner esta autopista y me emociona mucho poder poder dar financiación ¡Felicitaciones! Me venías contando que buena maniobra también para superar a Grosio y recuperar la punta Sí, recuperamos la punta tuvimos una alargada que bueno, creo que fue un poco polémica le dije a Claudio que vaya a hacer reclamo porque bueno, creo que Grosio se alargó desde atrás mío y nada, creo que eso estaba mal así que nada pero después pudimos hacer lo corrimos, nos bajamos los brazos, lo buscamos hasta que pudimos hacer una maniobra clara sin tener roce le agradezco a él por respetarme creo que así es como se corren las carreras ¿Entendés que mueve antes? viene detrás tuyo pero acelera antes viene detrás mío pero viene con un poquito más de velocidad yo alargé perfecto y él a la mitad en el final de la 1 llega medio auto delante mío así que nada por eso solamente fui a hacer reclamo yo alargé al tope de 90 pero nada después pudimos hacer una excelente carrera y tener un auto superior durante todas las vueltas gracias a Dios Felicitaciones Lucas